En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para confundir a los sabios y entendidos. Dios ha elegido a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios ha elegido a los pobres y humildes para darles los secretos del reino de los cielos. Muy queridos hermanos, muy queridos hermanos, muy queridas hermanas. ¿Qué difícil es comprender lo que vale la humildad y la pobreza? Lo que vale la cruz de Cristo ante un mundo que nos presenta el placer, que nos presenta el tener como lo máximo de la vida. Jesús hace el llamado a los pobres y humildes de corazón. Jesús hace el llamado a los que se esfuerzan por poner paz en la tierra. A los que ahora sufren la incomprensión, la calumnia, la persecución, por causa de la justicia y del evangelio. Jesús hace el llamado para que acudan a él y se fortalezcan en él. El profeta Sofonías, en la primera lectura, nos dice, busquen al Señor ustedes los humildes y los pobres que cumplen mis mandatos. Los poderosos no se acuerdan de Dios, sienten que no necesitan de él. Hubo un gran hombre, un gran filósofo, Carlos Marx, acompañado de otro, no menos grande, Federico Engels. Entonces, qué lástima que ellos, con tanta ciencia humana, hayan podido decir que la religión era el opio del pueblo. Es decir, la religión es el recurso del que no tiene, del que no puede. Porque el que puede y tiene, ese no necesita de Dios. Jesús, ¿cuál es la vivencia de cada uno de ustedes? ¿Es acaso esa? La religión es para el más amolado. Jesús nos dice, recapacita. Dice, por eso, el profeta Sofonías dice, he dejado en medio del pueblo un resto fiel, un puñado de pobres y humildes. Aquellos a los que el pueblo de Israel les dio el calificativo de los anahuim, que quiere decir, desposeídos de bienes materiales, pero ricos de fe. ¿Acaso el poderoso no necesita la fe? ¿Acaso el rico, con su riqueza, puede echar abajo la enfermedad, un accidente, un terremoto? ¿Acaso el rico, con todo su poder, puede prescindir de Dios? ¿Puede el sabio a lo humano, con toda su ciencia, con toda la tecnología del mundo, lograr la felicidad? Jesús nos propone el camino de la felicidad. Pero este mensaje es para gente humilde. No me refiero a la gente que reconoce que lo que tiene, le viene de Dios. El sermón de la montaña es, así como el resumen de la doctrina de Cristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los sufridos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Bienaventurados los que buscan la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y concluye Jesús, bienaventurados serán ustedes cuando los persigan, los maldigan, los calumnien. Por causa del reino de Dios, dice, alegrense y salten de contento, porque su recompensa será grande allá en los cielos. ¿Por qué estás luchando por un patrimonio en pesos, centavos, terrenos, construcciones, cuentas bancarias? ¿Por qué estás luchando por resolver los enigmas que te plantea la misma naturaleza a través de la ciencia y la tecnología? ¿O estás luchando por la paz, por la justicia y para que el amor reine en el mundo? El día de hoy, este mensaje cae sabroso, porque el Señor es el que dirige nuestros pasos. Solo necesitamos ser humildes y sencillos para reconocer su gran poder. Terminemos con las palabras de San Pablo. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Así sea. De pie. De pie. De pie. De pie.